El polideportivo número 3 cuenta con el gimnasio. Obviamente que las máquinas son profesionales. Tenemos una cantidad de vecinos que se acercan a aproximadamente 250, los que están viniendo en este momento, que hacen actividades de tonificación, aeróbicas acá adentro, obviamente con un profesor que es especializado y sigue cada rutina. La verdad que son muchos los vecinos que vienen, estamos muy contentos que participen en esto, que los vecinos se acercan y combinan actividades de musculación, funcionan afuera en el campo y algunos vecinos también hacen remo. Así que son tres actividades que tenemos distintas, que la verdad que es para aprovechar. La verdad que estamos muy contentos con la gente que viene y que participa. Y la gente la verdad que participa y le gusta el cuidado que le damos. Estamos todo el día atrás de todas las actividades. Así que la verdad que muy contentos. Me parece que está muy buena la iniciativa que tiene el municipio, porque el gimnasio actualmente está carísimo. La posibilidad de tener un gimnasio así municipal, tan cerca de casa y en tan buenas condiciones, es óptimo. Todas máquinas nuevas, siempre impecables. Pues lo que son los profes, excelente. La atención en general, lo que es la administración. No, la verdad que muy contento y muy conforme.